¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza y el día de hoy vamos a aclarar muchas dudas al respecto sobre los documentos de identidad. Amigos míos, el día de hoy me voy a dedicar a explicarles cómo va este tema de subir su documento de identidad para poder recuperar su Facebook, para poder verificar su identidad dentro de la plataforma y de cualquier forma para resolver cualquier problema que ustedes tengan en este momento dentro de la red social de Facebook. Así que agárrense con todo. ¡Comenzamos! Para comenzar el video del día de hoy amigos míos, voy a entrar en un tema de cuestión legal porque creo que todo el mundo debe saber esto antes de empezar todo el método que les voy a lanzar o más bien toda la aclaración que les voy a hacer. Todo lo que vayan a crear en tema de cuentas, perfiles y quieren recuperarlo, quieren tener cierta certeza, seguridad de que vayan a tenerlo después de cualquier error o problema, debe estar elaborado sí o sí con sus datos reales. Debe estar su edad real, su nombre real, tiene que estar incluso la actividad que ustedes realizan, tiene que ser real. Hay un cierto riesgo con las cuentas secundarias, las cuentas falsas que uno va abriendo dentro de la plataforma porque estos no se pueden recuperar porque obviamente no se responde a los documentos legales que se pueden mandar dentro de Facebook. Así que si tú eres de esas personas que me está viendo en este momento y está tratando de recuperar alguna cuenta que es secundaria, falsa y no tiene ningún dato tuyo, pues lamentablemente te tengo que decir que no hay documento de identidad en el planeta que pueda respaldar lo que estás haciendo. Bueno, con todo eso amigos me voy a pasar directamente a la solución para que ustedes puedan ver cómo funciona. Estamos dentro de la plataforma de Google. Yo utilizo esto desde el principio porque quiero mostrarles que no es necesario estar logueado dentro de Facebook para que ustedes puedan acceder a las soluciones. Ok, lo primero que tienen que hacer en su buscador es colocar el famoso servicio de ayuda de Facebook. Ustedes simplemente colocan eso en el buscador, pueden hacerlo en su celular dentro de Google, igual de la plataforma, no va a haber ninguna diferencia. Y allá mismo ustedes están viendo, ya veo el link directamente al servicio de ayuda. Ustedes le cliquean ahí adentro y ya tienen todo a disposición de la plataforma para poder resolver sus problemas. ¿Sí? Ya sea cualquier problema. Bien, hago un pequeño paréntesis porque esto que les estoy explicando ya está explicado en un método que les he mostrado muy rápido que les voy a dejar aquí arriba el video para que lo puedan ver, donde estoy explicando todo esto para que tengan más idea de lo que se hace. ¿Ok? Continuando con todo lo que tenemos que hacer, pues básicamente amigos, acá van a poder colocar un montón de textos y ayudas para que les pueda Facebook orientar en la recuperación de su documento, en la recuperación de su cuenta y demás situaciones. Esto va a funcionar para las cuentas que están inhabilitadas. ¿Sí? Entonces ustedes acá pueden colocar la palabra documentos de identidad y van a ver que ya Facebook les va a botar las palabras predictoras. Pueden utilizar cualquiera de los dos, cualquiera de los dos es válido, les va a pasar un montón de artículos. Y bueno, de acá ustedes ya escogen el que más se aparezca a lo que ustedes están buscando. ¿Sí? Eso solamente para que ustedes tengan una idea de lo que hay que hacer con el tema de dudas al respecto que yo no pueda responder en este video. Bien, yo tengo dos artículos que les voy a mostrar que les va a servir bastante para orientarse. El primero, resolviendo una duda muy importante, es... Vamos a ver, creo que es este. Sí, exactamente, el primer dato es el tema de qué documento se puede mandar. O sea, no es que Facebook cuando te dice documento de identidad tú puedes mandar cualquier cosa que sea de tema legal y ya va a estar resuelto el problema. No. Acá hay un tema de qué cosas Facebook te va a permitir. Lo primero que tienen que saber, amigos míos, para ir quitando dudas al respecto, es que no se puede por nada del mundo colocar documentos que sean de otras personas. Tú que me estás viendo que quieras acceder a tu cuenta y quieras utilizar el documento de tu papá, de tu mamá, quieres utilizar el documento de tu pareja, quieres utilizar el documento de tu jefe, no se puede porque tiene que ser de la persona dueña del perfil. ¿Correcto? Bien, ahora, entrando un poquito en detalle de lo que ustedes están viendo, es claro que, bueno, muy muy claro de que hay una lista de documentos que se van a permitir. Yo voy a tocar ese tema de los documentos más adelante, pero a mí lo que más me interesa para todos ustedes que van a enviar un documento es el tema de qué cosas se muestran en el documento, cuál es la información que Facebook necesita para poder aceptarles esta revisión. Primero que nada, tienen que tener muy claro que hay tres datos, o bueno, en realidad tres necesidades, tres funciones que Facebook les va a pedir. La primera, como lo están leyendo acá mismo, es el tema del nombre, ¿sí? El nombre completo de lo que, bueno, de la cuenta que quieren recuperar. Si ustedes se llaman Enrique Pérez, pues obviamente en el documento tiene que aparecer Enrique Pérez. No puede haber otra cosa, ¿sí? Lo segundo es la fecha de nacimiento y con esto relacionado a la edad. Ustedes tienen que mostrar un documento donde se note la fecha de nacimiento donde ustedes han nacido, ¿no? ¿Cuándo han nacido? Esto para verificar que no son menores de edad. Y también para verificar que no están mintiendo en un tema de edad, ¿ok? Eso es muy importante. Y la tercera cosa que creo que yo voy a decirte, esto es lo más importante, lo que tienes que sí o sí preocuparte de tener es la foto tuya dentro del documento. ¿Esto por qué? Porque muchas veces Facebook quiere verificar que realmente la cuenta que quieres recuperar es tuya, o la edad es la correcta, o realmente si hay algún error de tema de, pues, de nombres, de apodos que te has colocado por X o Z motivos. Es igual la cara de la persona en el documento, o sea, igualita a la cara que está en el perfil. Entonces, sí o sí tu foto tiene que estar en ese documento, ¿sí? Entonces, bueno, dense cuenta que hasta este punto puede ser que el documento que tengas en un lado de la cara esté tu foto y tu nombre, y al otro lado esté tu fecha de nacimiento. Entonces, tienes que hacer un documento o tienes que hacer una foto donde se pueda captar ambos, ¿ok? Para que puedan ver toda la información. Ese es un dato muy importante. Ahora, quiero tocar otro tema muy importante también, porque mucha gente, digamos que, tiene todavía ese rechazo a mostrar la información de todo su documento. ¿Por qué? No lo sé. Cuestión es cada quien lo suyo. Pero yo tengo que decirte, amigo, que acá Facebook no perdona el hecho de que tú agarres y ocultes información. O sea, cuando una foto aparece con alguna cosa sobrepasada, una difuminación y demás, Facebook no lo va a admitir. Es más, te va a negar el documento. Así que ese es otro dato muy importante que tienes que tener a consideración. Ahora, me voy a pasar ya al tema de qué documentos te pueden funcionar y qué puedes hacer si no tienes los documentos que te voy a mostrar a continuación. Primero, cuando hablamos de un tema de documentos, estamos hablando de un tema de legalidad, ¿sí? Entonces, lo que Facebook espera es que presentes cosas que realmente estén acreditadas por tu país. Puede ser tu licencia de conducir, puede ser tu documento de identidad, puede ser tu certificado de nacimiento, puede ser tu pasaporte, puede ser alguna clase de documento de votación también. Todo eso está avalado por el país en el que vives. Así que para Facebook es muy fácil corroborar esto. Recuerden, amigos, aquí hay otro dato importante. Facebook tiene enlaces con las entidades, vamos a decir, del Estado, de los estatales de cada país. O sea, que con eso corrobora también la identidad. O sea, no es que solamente te pide y ya está, sino que corrobora. Por eso es importante el documento legal. Ahora, ¿qué pasa si tú no tienes nada de esto? ¿Sí? Lo has perdido, lo has quemado, se lo ha comido tu perro y estás frito, no tienes. Facebook te dice que sí puedes mandar documentos que no son oficiales, o sea, que realmente tienen los datos que te estoy diciendo. Nombre, fecha de nacimiento y tu foto. Pero para poder corroborar que realmente es legal lo que vas a mandar, tienes que mandar dos documentos. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo muy rápido. Te dice, por ejemplo, puedes mandar tu carnet de estudiante. Claramente, una entidad como el colegio no es lo mismo, no es tan legal como el Estado, pero aún así si mandas el carnet de estudiante. Y además puedes mandar tu carnet de biblioteca entre ambos, realmente puedes verificar, ¿no? Porque en un lado está verificado, en el otro está verificado, entonces sí puedes acreditarte. Lo mismo es un tema, por ejemplo, tú has sacado una cuestión de situación laboral, algo en tu trabajo. Y en tu trabajo te han dado un comprobante de que obviamente tú eres empleado de ese lugar. Eso y puedes presentar, no lo sé, tal vez has emigrado o estás en una situación complicada y tienes un carnet de refugiado. Puedes presentar ambos y realmente mostrar que esa identidad es tuya, ¿sí? Funciona para todo lo demás, lo que tengas y no sea legal. ¿Bien? Entonces, ahora creo que la última parte que quiero dejar ya para afilar este cuchillo, para que sepas bien cómo hacerle, es el tema de cómo tienes que sacar la foto de tu documento, ¿sí? Aquí hay tres pautas muy importantes de Facebook. La primera es que tienes que sacar la imagen con una cámara, ¿sí? O con tu celular o un dispositivo móvil. Y lo importante donde toda la gente falla es sacarle la foto lo más nítida posible, lo más cerca que puedas y con una buena iluminación. ¿Sí? Si tienes que hacer algo tan importante como esto, vete un rato afuera a tu patio, vete a un lugar donde hay una ventana y enfoca muy bien con tu celular, asegúrate de ser muy buen el enfoque y recién saca la foto. Cuando veas que la foto está bien sacada, pásate al otro lado del documento y ya. Después de eso ya puedes editarlo y puedes juntar ambas partes y ya va a estar bastante bien. Lo segundo es que tú tienes que guardar esta foto en tu computadora o en tu celular, ¿sí? Esto porque cuando ya vayas a llenar el formulario que te voy a mostrar, lo subas directamente de cualquiera de esos dos lados y Facebook pueda reconocer el documento de donde lo estás extrayendo, ¿sí? Obviamente Facebook no es tonto, si tú descargas algo de internet, obviamente Facebook se va a dar cuenta, tiene que ser algo que ha nacido del celular, que se ha pasado directamente a tu dispositivo. Por último, debo decirte que no está de más decir que tienes que seguir las instrucciones de Facebook para que todo esto salga muy bien, ¿sí? Hasta ahí las recomendaciones, espero que, bueno, esos son los principales errores de mucha gente. Espero que eso sí te haya servido. Ahora, lo último, para regalito de todo esto, te voy a dejar un link donde vas a poder presentar ese documento de entrada. Y bueno, ahí de entrada ya te lo estoy mostrando acá en la pantalla. Esta es la página que te estoy mandando donde dice confirma tu identidad, ¿correcto? Acá está todo lo que te he explicado para que lo puedas leer con calma, puedas ver bien de qué se trata, cómo puedes hacerlo. Igual ya tienes acá este resumen, súper clarísimo. Y ahora vámonos a la última parte, la parte de abajo, donde está tu documento de identificación. ¡Correcto! Primera cosa muy importante, que tienes que tener muy a consideración, es lo siguiente. El tiempo que tienes para mandar este documento. Lo más importante, amigos, es que quiero que sepan que Facebook tiene un lapso de respuesta para cada problema. Por lo general, una verificación de identidad te toma, o Facebook lo considera, dentro de 30 días. Tú tienes 30 días para mandar esto que te estoy mostrando para que Facebook lo pueda revisar. ¡Ojo! Revisar no es lo mismo que devolverte tu cuenta. Entonces, tú tienes ese tiempo, aunque muchas personas han obtenido mejores resultados enviándolo antes de que se cumplan 7 días. Sí, hemos visto que hay algunos formularios que nos dicen que dentro de los 7 días se van a tomar a consideración las revisiones y después ya no. Bueno, quiero creer que realmente te dan los 30 días, pero creo que la gente que sí lo hace al momento y que tiene un problema, tiene más relevancia que la gente que lo deja pasar durante mucho tiempo. Así que mucho ojo con eso. Bien, ¿qué es lo que haces? Entonces, directamente, si te ves acá en la imagen, le cliques acá donde dice elegir archivos, nuevamente ahí puedes subir el documento previamente editado para que salgan ambas partes. Y si, bueno, toda la información que te he dicho sale en una sola cara, solo necesitas una foto y ahí murió. Ahora, acá está la parte donde mucha gente lo termina arruinando. Te dicen, amigos míos, te dicen que coloques una dirección de correo electrónico o de número celular de inicio de sesión. Mucha gente coloca su correo, mucha gente coloca su teléfono actual y acá se pierde la verificación porque ninguno de los dos datos está vinculado al perfil que quieres recuperar. Entonces, acá viene la parte interesante porque si tú te has creado el Facebook de Erick Pérez, pues obviamente ellos van a esperar que mandes un correo que diga erickpérez.gmail.com y con eso ellos también comprueban que esto es tuyo, que no estás mintiendo. Lo mismo pasa con el celular. Si te has logueado con el 680-80-80, ellos van a esperar que tú coloques ese número para que te manden las verificaciones ahí. Cuestiones de datos. Cuestiones de asegurarse que lo que estás haciendo es de forma legal y por eso mismo es que ellos te lo presentan de esa forma, ¿ok? Espero que te haya servido el método. Espero haber aclarado todas las dudas. Si tienes más dudas sobre cómo subir tu documento de identidad, escríbemelo aquí abajo en la caja de comentarios. Si tienes otros problemas dentro de la plataforma, igual escríbelo ahí. Por todo lo demás, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido un montón. Y si fue así, regálenme todo el merecido like aquí abajo. Ya lo saben, amigos. Tengo una lista de reproducción hablando sobre varios problemas de Facebook. Un método que te puede ayudar a recuperar tu cuenta. Todo eso va a estar en el link de la descripción y también en el comentario fijado. Por todo lo demás, beso y abrazo. Soy Chris Loza y nos vemos hasta un siguiente video. ¡Chao!